5. La infanta Cristina y la infanta Elena le suman un nuevo problema. Para sorpresa de todos, la infanta Elena y la infanta Cristina se habrían distanciado luego de tener algunas diferencias por la relación entre sus hijas. 6. Y es que Victoria Federica ha invitado a Irene Urdangarín a salir de fiesta y esto no le ha gustado para nada a la exmujer de Iñaki Urdangarín. La tensión entre ellas es tal que hasta tuvo que intervenir el rey Juan Carlos para evitar conflictos mayores. 7. La fricción entre las dos hermanas habría sido causada por Victoria Federica, que como bien ya se sabe, es de las personas más polémicas y escandalosas de la familia real junto a su hermano Froylan. Por esta razón, la hija mediana del emérito no quiere que la hija de la infanta Elena se acerque a Irene, pues no desea que ella también quede expuesta en los medios. 8. Este enfrentamiento entre la infanta Elena y la infanta Cristina no ha sido de buen gusto para el rey Juan Carlos, quien se ha visto obligado a intervenir entre ambas para mediar la situación. 9. Según Monarquía Confidencial, estas reuniones se dieron aprovechando las visitas de las hermanas a Abu Dhabi. Una conversación privada entre el rey Juan Carlos y sus hijas donde les ha pedido que lleguen a un punto en común para mejorar su relación. A la vez que la infanta Elena tendría una charla con Victoria Federica para frenar su proceder en las noches de fiesta, aseguran desde el citar. 10. Una conversación privada entre el rey Juan Carlos y sus hijas donde les ha pedido que lleguen a un punto en común para mejorar su relación. 11. Y es que el esposo de la reina Sofía sabe que estas juntas familiares no solo sirven para expresarse el afecto, sino también para solucionar los problemas que puedan surgir en la familia, al margen de la indiferencia del rey Felipe. 11. El rey Juan Carlos viajará a Inglaterra para estar en la final mundial del Campeonato del Mundo de Vela de la Clase 6 metros en la isla de White, donde participará con el Bribón. De hecho, según la citada fuente, el emérito se encuentra bien físicamente para hacer frente al certamen que se disputará entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre. 11. El rey Juan Carlos viajará a Inglaterra para estar en la isla de la clínica 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 Gracias.